Mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio, ¿qué tal? Buenas noches, perdonad si mi voz no es hoy la más aflautada del mundo, pero es que llevo un calipondrio que me muero. Y aprovechando eso, quiero hablar de la salida pública, porque ¿dónde quedaron aquellas promesas de que todo el presupuesto iba a ir a la sanidad y de que íbamos a doblar médicos y enfermeras y que íbamos a tener la sanidad que nos merecíamos porque nos habíamos dado cuenta de que nuestra sanidad era un churro y que no podía atender a la gente y demás? Yo he visto hoy que estamos en una situación de contagio masivo, de gripe y de otras variantes del COVID y demás. En el caso de que están los centros de atención primaria a reventar. Y aquí, por ejemplo, también pasó una cosa, que es que están las enfermeras en huelga y todo el personal que no son médicos en huelga, que en ese tema vamos a intentar hablar esta semana del programa del domingo. Pero yo me pregunto de eso, ¿eh? En los presupuestos del año que viene, en la negociación del gobierno, del nuevo gobierno y de todos los gobiernos que se han hecho este año, que son un montón, ¿cuántas veces habéis oído hablar de sanidad? Pues eso, estaremos esperando. ¡Gracias!